No vine para seguir del árbol No estoy de paso Hay mil personas por las que quiero estar con vos Así vivo de una vez Tengo que pasar cierta esperanza No sé qué pasa con tu cabeza Solo sé que voy a traspasar tu corazón Te traigo flores de jardines escondidos Te traigo esta promesa a las puertas de lo prohibido Siento que por dentro me están muriendo de frío Te escucho gritar No sé qué pasa con tu cabeza Solo sé, solo sé que voy a traspasar Voy a traspasar tu corazón No sé, solo sé que voy a traspasar tu corazón No sé qué pasa con tu cabeza 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 Solo sé que voy a traspasar tu corazón No sé qué pasa con tu cabeza 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 Gracias.